La embajadora de la Unión Europea en México, Mary Ann Konigs, manifestó ante universitarios y académicos de la UDG que el euro no está en crisis ni tampoco la Unión Europea, ante voces que señalan que se desintegrará la agrupación de países europeos que utilizan la misma moneda y tienen libertad de fronteras. Reconoció que la deuda de países como Grecia, Italia y España ha provocado la crisis económica en Europa, pero no el euro como moneda. Señaló que la fortaleza del euro es lo que ha permitido amortiguar la turbulencia financiera. La diplomática aseguró en su conferencia titulada La Nueva Europa, presente y futuro de su integración, que la relación entre México y la Unión Europea es sólida y México representa uno de los socios fuertes y de los aliados estratégicos del grupo de países del viejo continente. ¡Gracias!